¡Venga! ¡Venga! ¡Alberto Poso Campo! ¡Iván Ruiz Benítez! ¡Iván Ruiz Danal! ¡Antonio Martínez Tirado! ¡Emilio Orpalla Jerez! ¡Antonio Bernabé García! ¡Ostedes saben ustedes! ¡Antonio Villero! ¡Princio Javier Triguero! ¡Cuán Triguero! ¡Princio Javier Triguero! ¡Ah! ¡Tipoteo! ¡Está por aquí está arriba! ¡Por todo lo que estoy nombrando los vamos en el autobús número 2! ¡Estáis en el primero, en el más bonito! ¡Y para allá ir cogiendo ya! ¿Qué pasa el hielo para allá? ¿Para quitarlo en medio? Lo que acabo de nombrar, que se vayan ya para el autobús. ¡¡Para crea 100! ¡Para coger asiento! ¡Si! ¡¿Queании Hop?! ¡Eera! ¡Quiero! ¡Los dos школos! ¡Uplugia! ¡Los dos equisos! ¡Eh! ¡MuySh Severo! ¡Whereas es la venida! ¡Para este futuro! ¡Para empezar! ¡Se acuelsen! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.